Esta noche un aparatoso choque ocurrió sobre los cruces de las calles Onix y Roca en la colonia San Marcos de Guadalajara. En este lugar un vehículo jetta en color blanco impactó por un costado a una camioneta RAM. Tras el percance no hubo personas lesionadas, por lo que aseguradoras ya se hacen cargo de este accidente. Sobre calle Morelos a su cruce con Marcos Castellanos, donde se registra un fuerte choque entre este vehículo BMW y esta camioneta Villager en color blanco. En el lugar no se registran personas lesionadas, ya elementos de movilidad se encuentran quienes son los que se van a hacer cargo de este servicio. El cuerpo de un hombre fue localizado ya sin signos vitales al interior de unos departamentos, ubicado en los cruces de las calles Oasis y Malecón. Las causas de su muerte aún se desconocen. En el lugar ya se encuentran elementos del Instituto Jaliciense de Ciencias Forenses, quienes serán cargo de realizar las investigaciones. El ahora Oasiso aparente una edad de entre 25 a 30 años. Elementos de la Policía del Estado en una camioneta Hummer impactan este vehículo pointer en color blanco, el cual los elementos se dan a la oída del lugar. De su misma corporación arribaron al lugar para prestar el apoyo. Asimismo elementos de movilidad, quienes son los que se están haciendo cargo de este servicio. Un hombre de aproximadamente 20 años murió al ser atropellado por un vehículo del que no se tienen datos. Esto ocurrió sobre el puente Emiliano Zapata y carretera Achapala, pero cuando policías motorizados de El Salto resguardaban la zona del lecho, una camioneta chocó a las motocicletas, además impactó a un vehículo de alquiler, mismo que se proyectó contra la otra motocicleta de la policía municipal. Un oficial relata lo que sucedió. Chapala, Antonio Montenegro, como a las pintas, contra una persona tirada, inconsciente. Arribamos al lugar, ya estaba la ambulancia, la 21-11. Llegamos y percatamos que era afirmativo que se contaba la persona tirada. Ya lo declaré que esto se hizo la persona. Reguardamos la zona. Eso fue como a las 12.50. Está reguardando la zona. A las 3 aproximadamente, nos impacta una camioneta y pilus a las motos oficiales. Llevándose a las 2 y entre ellos un taxi. Tras este aparatoso accidente no resultaron personas lesionadas, mientras que el personal del Instituto Jalisciense de Ciencias Forenses se encarga de trasladar el cuerpo del ahora-oxiso. Con imágenes e información de Arturo Vázquez y Armando Parra para Guardia Nocturna de Tráfico ZMG.